Con una variedad de actividades, así se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las actividades se concretaron en el Salón Comunal de Concepción de Daniel Flores con la participación de 150 mujeres. Fue organizada por la Red de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres de Pérez Celedón. Me parece muy buena la invitación y la actividad que llevan a cabo con nosotros las mujeres, ya que yo estoy invitada por parte del proyecto Colpin y estoy ahí en el grupo de Los Ángeles de Patanares. Me parece muy bueno y yo nunca he participado en una actividad de la mujer, siempre vivo ahí en el trabajo del campo y de la casa y hoy me soltaron un poquito para venir aquí a divertir y extraer y está muy bonita la actividad, me alegro un montón y darle gracias a Dios por la ayuda y por todo lo que dan a cada una de las comunidades. Excelente, maravilloso porque lo sacan a uno de donde está ahí metidillo y siente mucha emoción al ver todo y hacer todo nuevo, digámoslo así. Para mí es algo bonito y muy importante. Bueno, es una forma de celebrarnos como mujeres. Sí, como mujeres porque ya ya siempre hemos vivido quizás más nosotros, las más viejillas, hemos vivido muy escondidas y que ya no podemos y que ya no servimos para nada y todo y hoy me doy cuenta que sí servimos bastante. Ah, para este pueblo es una gran salvada y bendición que todos estemos aquí juntos y y que nos tomen en cuenta con esto del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué le ha parecido la actividad? Algo muy, totalmente muy hermoso, todos participamos, demasiado bonito todo. La logística comenzó hace varias semanas. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer con actividades lúdicas dentro de las cuales pues las mujeres repasan situaciones que pueden afrontar, emprendedurismo, muchas situaciones en donde ellas pueden desarrollarse mejor. Esto por parte de la Red de Violencia Doméstica que son las instituciones del gobierno y la municipalidad. Aparte de eso, algunas cooperativas y Casa Colpi. En este caso, hoy se detienen 150 mujeres, creo. ¿De dónde son estas mujeres? ¿Cómo se seleccionaron? Sí, las mujeres que participan hoy son de la comunidad de Daniel Flores, todo el distrito, más que todo Oratorio, Platanares y todo este lugar. Esto se debe a la convocatoria que hay en este lugar en donde ellas participan de manera efectiva. Hay una serie de actividades, talleres, como un rally, música, baile, zumba, charla. Sí, tenemos seis estaciones. Una es de psicología, otra de terapia física, hay otra de acondicionamiento físico. En todas ellas van aprendiendo algo. Se escogió esta comunidad con el fin de darle participación también a las mujeres del sector rural. Hemos tomado en cuenta en todas las actividades que hemos estado haciendo en el área social, estamos tomando en cuenta el área rural. Es muy importante porque generalmente las actividades se concentran en la ciudad y ahí hemos sacado a los niños, hemos ido a todas las comunidades, a las mujeres. Hoy estamos con el Día Internacional de la Mujer, en clase en toda actividad que ha habido, Navidad y todo. Así que sí, estamos sacando a los eventos de la ciudad, los estamos llevando al campo porque la mayoría de las mujeres en el campo es casi imposible pensar que participen de un evento de estos. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.